Pon aceite en mi lámpara señor Pon aceite en mi lámpara señor Que yo pueda servirte con amor Pon aceite en mi lámpara señor Señor Jesús tú eres mi vida Señor Jesús tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón Eso Bendito sea tu nombre Jesús Pon aceite en mi lámpara señor Pon aceite en mi lámpara señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara señor Señor Jesús tú eres mi vida Señor Jesús tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón Con el corazón Pon aceite en mi lámpara señor Pon aceite en mi lámpara señor Que yo quiero servirte en mi lámpara señor Señor Jesús tú eres mi amor Señor Jesús tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Por eso te alabo con el corazón Con el corazón Con el corazón